¿Qué es el éxito? Definitivamente todo emprendedor quiere el éxito, busca el éxito. Y si bien se ha hablado mucho de los factores que podrían facilitar el éxito, quizás es importante también tener en cuenta algunos factores o aspectos que más bien pueden incrementar las probabilidades de fracasar en un emprendimiento. Un factor crítico en ese sentido es no tener claro el propósito del emprendimiento o tener un propósito equivocado. ¿A qué me refiero? Algunas personas deciden emprender con el propósito de hacer mucho dinero. O escapar de un trabajo en el que no están felices. Eso definitivamente va a incrementar las probabilidades de fracasar. Es muy importante tener claro el real propósito de un emprendimiento. Quizás el factor que va a facilitar el éxito es tener un propósito que claramente responde la pregunta ¿De qué manera mi emprendimiento va a servir a las personas? ¿De qué manera mi emprendimiento va a hacerle la vida más fácil a la gente? Es importante responder esa pregunta y no solo emprender porque queremos huir de algo o porque simplemente queremos hacer dinero. Eso es un factor que puede incrementar, como digo, las probabilidades de fracaso. Otro aspecto a considerar es la falta de autoconocimiento. Definitivamente un emprendedor exitoso tiene ciertas características de personalidad que le van a facilitar el éxito. Una persona que no se conoce a sí misma y más aún una persona que posee ciertas debilidades como por ejemplo la falta de autocontrol, la falta de autodisciplina, la procrastinación, la dificultad para ahorrar son factores que podrían incrementar las probabilidades de fracasar porque un emprendimiento no es algo que quizás te va a hacer la vida más fácil necesariamente sino que necesita mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha búsqueda de escapar de la gratificación a corto plazo para buscar algo a más largo plazo. Es importante el autoconocimiento y ser conscientes de que nuestras características personales pueden dificultar un emprendimiento exitoso. Un tercer factor es la falta de investigación. Muchas veces uno decide emprender algo porque cree que tiene una idea muy buena, una idea excelente que va a funcionar sí o sí. Pero en realidad las buenas ideas no son las que uno considera buenas sino las que el mercado considera buenas, las que la gente va a comprar. Es por eso tan importante realizar una investigación de mercado, preguntar, cuestionar nuestra idea, rebotarla con gente, con conocidos, con extraños y a partir de ahí poder desarrollar nuestro negocio o nuestra propuesta de emprendimiento. Entonces, tres factores que podrían dificultar el éxito de un emprendimiento, en primer lugar, el desconocimiento de un propósito o un propósito equivocado, la falta de autoconocimiento y la falta de investigación. Suerte en ese emprendimiento. Gracias por ver el video. Gracias.